Los mejores profesionales de bailes tropicales se dieron cita del 25 al 27 de noviembre... ...en Marinador Ciudad de Vacaciones de Oropesa del Mar Castellón... ...para participar en un congreso internacional de bachata, salsa y merengue. Los sones de la música tropical llenaron las horas de la ciudad de vacaciones Marinador... ...con la presencia de las más destacadas figuras mundiales de la especialidad... ...que participaron en talleres de baile, cursos y exhibiciones... ...en las que demostraron que no hay límites de edad cuando se tienen el espíritu salsero... ...y los ritmos constituyen una invitación constante a disfrutar de los bailes más animados... ...estimulados por el arte inigualable de campeones procedentes de Colombia, Uruguay, España, Italia... ...Puerto Rico, Chile, Cuba y Venezuela. Han sido tres días para no dejar de bailar al ritmo de bachata, salsa y merengue en Marinador... ...que sigue ofreciendo animación a tope este otoño... ...además de todos los atractivos de su ciudad de vacaciones. ...porque la rumba, la rumba, la rumba, tiene la clave, la clave, la clave... ...y aquí está.